Estos pasillos guachos, mirá, dos deditos para arriba, dos deditos para arriba, todo Y bailalo, pero bailalo bien rocho, guachín Calor, que calor, calor, que calor, ya se está sintiendo Calor, que calor, calor, que calor, ya se está sintiendo la maranda al culo Pagando la cruz, se fumando cerveza, el olor a chivo de todo Y se deja, la negra se doce, volando las tejas, los negros al palo Calor, que calor, calor, que calor, ya se está sintiendo la maranda al culo Calor, que calor, calor, que calor, ya se está sintiendo la maranda al culo ¡Y la juega!